Un grupo de guías turísticos están promoviendo un supuesto grabado sobre piedra como una obra de extraterrestres. Los turistas cuentan que están sorprendidos. Incluso uno asegura haber grabado un ovni en esa zona. Y nos cuenta Bernabé López. Este misterioso dibujo o petroglifo es para algunos obra extraterrestre. Si alguien no humano hubiera grabado en esta piedra ese significado, porque vemos allí un elemento que pareciera tener una cabeza y pareciera que significar cabello. La figura está ubicada en medio de la selva boliviana, en un lugar que aseguran podría ser una base alienígena, porque además hay piedras cortadas con suma precisión. Genera un brillo, pareciera dar una impresión de ser piedra con mucho poder, con mucha fuerza, con mucha energía. Entonces, ¿quién ha cortado a perfección? Ruinas y piedras que han motivado a los guías de turismo a promoverla y las visitas llegan de todas partes. Se siente diferente. No podría decir que sí, positiva, pero se siente diferente. Aquí, las historias de los indígenas sobre visitas de otros mundos parecen tomar vida. Esta turista jura haber grabado a un ser que apareciera de otro mundo. Sí, justamente hemos grabado aquí con mis compañeros. Es algo sumamente raro porque está encima la piedra, entonces no se ve, esto no es habitual. Por su parte, este arqueólogo sostiene que el descubrimiento data de 1995 y que corresponde a una expresión de un pueblo amazónico que advertía un remolino y la forma zigzageante de un río. De que las personas que han realizado estos grabados eran homo sapiens, no eran extraterrestres, entonces, para mí la razón de la representación de este elemento está justamente en su cercanía al río. Añade que en Perú, Colombia y Brasil pueden encontrarse dibujos semejantes, pero esto aún no convence a los indígenas del lugar que dicen esperar por nuevas visitas extraterrestres. Desde Chepete, Bolivia, Barnabé López, Telemundo.